Tenemos el alzado de una copa y se pide calcular su perspectiva militar. Entonces dibujamos, es una figura de revolución, dibujamos el eje y hacemos sólo la mitad de la copa. Está formada por una superficie cilíndrica enlazada con un fragmento de toro. Entonces simplemente hacemos aquí un ortogonal, cogemos aquí el centro y tenemos aquí este arco. Luego entra ortogonal. Y ahora aquí tiene, por ejemplo, una superficie cilíndrica. Tenemos que pensar también en su simétrica. Entonces esto, aquí la simétrica tendrá más o menos esta forma. Entonces decíamos que esto era una forma cilíndrica. Y ahora, por ejemplo, aquí una forma cónica. O sea, un cono y ahora, por ejemplo, otro cono. Sabemos que estas líneas son ortogonales al eje. Y por último, vamos a hacer una base aquí. La redondeamos, una zona tórica, también cilíndrica. Y ahora también una forma interior del toro, que se llama Escocia. Y otra redondeada. O sea, esta sería la forma de la copa. Ya no hacemos este lado. Bueno, tenemos entonces, simplemente aquí, para entenderlo, igual que esta, este cuarto de circunferencia, este punto debe estar alineado aquí en una ortogonal, pues aquí igual, una circunferencia, aquí otra, aquí otra, y aquí una mayor, por ejemplo. Entonces tenemos que este centro está en la ortogonal al cilindro. Luego, esto, a partir de un punto, vamos a hacer, por ejemplo, que venga por aquí tangente, y a partir de aquí, este arco termina. Nos acercamos. Y ahora, hay una línea recta hasta este punto. O sea, tenemos una línea recta, luego el arco, y luego ya baja. O sea, que la clave para las tangencias sería, cada vez que hacemos dos curvas tangentes, tenemos una circunferencia, por ejemplo, otra. Por ejemplo, otra. Pues como vemos aquí, las tangentes cumplen una condición, siempre. Y es que los centros están alineados siempre con el punto de tangencia, aquí. Entonces tenemos aquí un arco que es tangente a este y a este. Bueno, pues aquí pasa exactamente igual. Esto es tangente, y como esta línea es paralela a esta, tenemos que son, en realidad, perpendiculares a esas dos. Entonces tenemos aquí un arco de circunferencia que hace esto, ahora viene recto, y aquí otro arco. O sea que siempre, de donde sale tangente, o tenemos una recta perpendicular, o tenemos otra circunferencia con esta característica. Bueno, entonces, para convertir esto en una perspectiva, podríamos ir haciendo centro aquí y hacer una circunferencia. Centro aquí y hacer una circunferencia, en todos los puntos, ¿no? Lo que pasa es que eso nos daría una perspectiva sin reducción. Entonces lo normal es aplicar una reducción. Y de igual forma, si aquí, por ejemplo, hacemos elipses, pues tenemos ya la forma también tridimensional de la copa. Pero en asonometría también todos los elementos experimentan reducción, con lo cual tampoco sería válido hacer una asonometría con reducción cero. Porque, si yo, por ejemplo, aquí hago una elipse, pensemos en un vaso. Tengo el vaso, ¿no? Y una de dos. Puedo hacer aquí una elipse, y aquí otra. Y, ala, yo tengo prácticamente una perspectiva. Lo que pasa es que, lo que decía, este segmento experimenta una reducción en asonometría. ¿Y por qué? Porque, en realidad, como es una perspectiva que nos deja ver la parte interior, en un alzado no hay reducción, salvo el cambio de escala. Pero en el momento en que la asonometría es una proyección ortogonal, de manera que el eje está paralelo, siguiendo la dirección de tres ejes, es como este bolígrafo, al proyectarlo, se reduce. Entonces, la proyección de esto podría ser una asonometría del bolígrafo, o también una proyección ortogonal, de manera que, en realidad, esta dimensión se reduce a esto, ¿no? Bueno, pues, simplemente lo único que hay que hacer es reproducir esto con la reducción que queramos, para convertirlo en perspectiva militar. Bueno, entonces cogemos las medidas. Claro, el problema de esto es que estas medidas, manteniendo las mismas anchuras, pues estos arcos ya pasan a ser arcos elípticos, ¿no? Pero bueno. Entonces, cogemos y aplicamos a todo la misma reducción. Si queremos, lo multiplicamos, pues, por ejemplo, esta medida que sean dos centímetros, multiplicamos todo por dos tercios. Y quiere decir que vamos a sacar la altura reducida a dos tercios. Ahora, también lo podemos hacer gráficamente, para no estar multiplicando todos los segmentos. Entonces, gráficamente significaría lo siguiente, que yo continúo esta línea, vamos a aplicar una homotecia, y transformamos esto, pero vamos al mismo tiempo a ir aplicando una reducción. Porque la homotecia lo que hace es hacer esto más pequeño, pero con una forma exactamente igual, o sea, que da igual de forma, aunque de distinto tamaño. Nosotros lo que vamos a hacer es la homotecia solo para las alturas. O sea, para estas alturas. Pero luego vamos a reducir todas estas, pero, sin embargo, vamos a mantener las mismas anchuras, con lo cual la figura resultante ya no va a ser una homotecia. Lo único que va a ser homotético va a ser la reducción de estos segmentos. Entonces, alineamos este punto con este. Mediante una recta, como decíamos. Y ahora decíamos que íbamos a aplicar dos tercios. Bueno, pues basta con aplicarlo en una sola. Entonces, cogemos, por ejemplo, a partir de este punto, tres centímetros, uno, dos, tres. Marcamos también el dos, unimos el punto tres con este, y por el dos hacemos una paralela. Ahora tenemos que, en realidad, este segmento, de aquí a aquí, esto es dos tercios de esto. Entonces, proyectamos este punto, y ya tenemos aquí el segmento reducido dos tercios. Bueno, eso quiere decir que, ahora, si alineo este punto con el centro de la homotecia, pues tengo ya esto reducido también dos tercios. Si alineo este con el centro de la homotecia, tengo este ya a dos tercios. Lo mismo con este, con este, y ya tengo todos. Bueno, pues ahora, ya tengo estos puntos, que para no equivocarme puedo nombrarlos, dos, tres, cuatro y cinco. O sea, un, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora lo único que necesito es hacer líneas ortogonales por cada uno de esos puntos. Ortogonales a la vertical, esa que acabo de hacer. Y coger las mismas anchuras que tengo aquí. O sea que esta anchura ya la coloco aquí. Igual. Coloco el eje. Como vemos, si realmente estas líneas que he proyectado, si esto se ha reducido, pero esto sigue estando igual de ancho, todo, pues necesariamente la figura se va a deformar. Ya no es una homotecia que conserva la proporcionalidad entre los segmentos. Entonces decía, cojo la anchura, esta, también podría proyectar, pues por ejemplo, el cilindro exactamente hasta donde viene. Pues venía exactamente si uno este punto con este, cae aquí. No, perdón, cae aquí. Entonces el cilindro viene desde aquí hasta aquí. Y este punto sí que lo calculamos y caía realmente aquí. O sea, va a ser esto. Entonces el cilindro va a ser esto. Por aquí, con la anchura que tiene, que es hasta aquí. Bueno, como vemos, si ahora voy proyectando punto por punto, también esto, pues tenemos esta medida que como decíamos caía aquí y aquí ya está alrededor. O sea, que vemos la misma forma, la misma anchura, pero o sea, que sale la misma figura achatada. Entonces cogemos también esta medida, la colocamos aquí. Y resulta que este punto, el 4, caía aquí. Entonces ya dibujamos también esa medida que necesariamente, bueno, si hacemos bien ortogonal caerá más hacia aquí. Porque en realidad es dos tercios de esto. Luego tenemos la siguiente que cae aquí. También. Luego la siguiente. Hay que pensar que la anchura es igual. Esta es igual que esta. Y por último esta tenemos que cae por aquí. La anchura igual. Cojo esta anchura y la coloco aquí. El arco igual. Pues también podríamos proyectar esto. Lo mismo. Calculamos este punto. Bueno. Una vez que tenemos ya el perfil todo más achaparrado, ahora ya es cuando puedo coger y con el compás hacer aquí centro y hacer una circunferencia. Ahora ya lo hago con compás. Ya que estamos hablando de una reducción de una reducción de la perspectiva militar. Centro aquí. Ahora por ejemplo centro aquí y hago otra circunferencia. Entonces ya tengo en esa circunferencia hago luego aquí la tangente común y tengo ya el cilindro superior. Luego por ejemplo hago esta de abajo y cae por aquí. Eso quiere decir que haciendo centro aquí que en realidad la curva que une ambas circunferencias me determina ya ahí el contorno. Bueno, hago lo mismo aquí para esta circunferencia y ya no se ve queda debajo hago lo mismo para esta circunferencia hago lo mismo centro aquí este radio tengo aquí ya la superficie cónica hago lo mismo centro aquí circunferencia hago lo mismo una parte más saliente a esto lo mismo aquí aquí el punto aquí el centro circunferencia tengo ahora el cilindro aquí puedo coger este punto si quiero perpendicular circunferencia se mete ya hacia adentro y parte más saliente igual centro aquí circunferencia bueno como esto lo hago con compás si hago realmente todas las circunferencias completas pues yo obtengo ahí la perspectiva de la copa que como vemos es como vista desde arriba y la ventaja que tiene sobre otras perspectivas es que está hecha toda con arcos de circunferencia con compás o sea no con elipses bueno pues esa sería la forma de hacer la copa primero hemos reducido esto gráficamente luego lo proyectamos aquí y luego mantuvimos las anchuras iguales sabiendo que por ejemplo este segmento venía para a esta altura lo proyectamos aquí le dábamos la misma anchura y entonces ya teníamos una forma de hacer esa circunferencia cuyo centro era la ortogonal aquí hacíamos la circunferencia y teníamos ahí ya ese detalle bueno pues lo mismo con todo lo demás de esta forma obtuvimos ya la figura tridimensional a partir de un alzado ya no hicimos la planta porque sabemos que es una superficie de revolución o sea que todos los elementos serían circunferencias bueno es una técnica muy sencilla y que nos permite pues simplemente hacer cualquier figura de revolución pues partiendo solo de un alzado vamos a poner un ejemplo rápido para entender lo que era esto si tenemos un vaso un vaso es en realidad un cono por ejemplo un cono truncado invertido entonces esta sería un alzado del vaso y tenemos dos circunferencias la que corresponde a la circunferencia mayor y menor bueno pues simplemente si esto tiene esta altura la reducimos ahora vamos a coger la mitad o sea vamos a hacer solo desde aquí hasta aquí mientras que las anchuras cogemos las mismas o sea tenemos esta anchura A y esta anchura B entonces las colocamos aquí B exactamente igual y A exactamente igual o sea vamos a colocar aquí también centrada pues desde aquí hasta aquí o sea la distancia A bueno según eso donde este segmento corte aquí aquí que era donde estaba la altura y corte aquí abajo pues ya sé que este es el diámetro de la circunferencia y este es el otro ahora hago centro aquí y hago una circunferencia entonces tengo aquí la circunferencia que puede cortar a la de abajo ahora hago centro aquí con el diámetro de la otra y hago las tangentes comunes y ya tengo ahí la perspectiva militar del vaso entonces lo único que hay que indicar de este vaso de la perspectiva de este vaso que veremos ahí el interior aquí adentro pues sería simplemente la reducción que hemos cogido la mitad con la reducción respecto al eje vertical y con eso ya quedaría todo perfectamente definido entonces simplemente marcamos aquí por ejemplo para entenderlo aquí como sería la figura más oscuridad por ejemplo para el fondo y para las esquinas aquí bueno tendríamos entonces que la circunferencia esta la hicimos con compás igual que hicimos todas estas y la de abajo también entonces esto nos da una apreciación espacial de lo que realmente es la figura bueno pues esa sería la perspectiva de un vaso y la perspectiva de una copa la perspectiva militar un vaso ¡Gracias!